Bueno, pues estamos aquí acompañando a la familia de licenciado Fernando Curón Johnson, a su mamá, la señora María, a quien expresamos obviamente nuestras condolencias, a su esposa Cintia y por supuesto, bueno, pues haciendo nuestra manifestación de votos por la paz aquí en nuestra ciudad. Somos un piedras negras, todos somos un piedras negras y así debemos vivirlo. Estos hechos violentos son reprochables, pero evidentemente también nos llevan a la reflexión de que debemos aportar todos nuestro granito de arena para construir la paz en nuestra ciudad. A toda la familia Curón, a todas las amistades y a todas las personas que apoyaban sus ideales políticos, por supuesto, expresamos también nuestras condolencias y vamos a seguir trabajando y redoblando esfuerzos por el bienestar de nuestra ciudad, de nuestro estado y de nuestro país.